Las obras en el Estadio de Peñarol continúan avanzando a buen ritmo y en el mes de abril comenzó a sembrarse la cancha. El Estadio de Peñarol, ubicado en la Ruta 102, será el primer escenario FIFA del Uruguay y contará con una capacidad para 40.000 espectadores. Tendrá cuatro tribunas, sala de primeros auxilios, tribuna oficial con palcos, también contará con cristales de seguridad en la tribuna oficial. Habrá un acceso especial para discapacitados, una pantalla gigante de transmisión y un sistema de audio de última generación. El terreno de juego tendrá una dimensión de 105 por 68 metros. En las afueras habrá un estacionamiento pavimentado para autos y ómnibus y habrá una zona de espera para el transporte público. También la sede del club y el Museo de Peñarol serán trasladados a las instalaciones del Estadio, que contarán con modernos locales comerciales. La inauguración está prevista para octubre o a más tardar noviembre de 2015. La directiva trabaja en un rival internacional para el primer partido, pero también habrá un mega show que excederá el fútbol. ¿Qué te genera estar acá, Juan? Y un montón de sensaciones, ¿no? Venir acá es movilizante. Todas las obras son trascendentes, dan trabajo, pero esta es una obra muy especial. Es una obra en la cual es movilizadora porque Peñarol es la colectividad más grande que hay en el país, a nivel político o a nivel religioso. ¿Terminó de ser una utopía? Bueno, sí. Para mí nunca fue una utopía. Estaba convencido de que se podía hacer. Esa es una idea que tengo hace muchos años. Y bueno, es un sueño no solo de esta conducción, es un sueño de todos los peñarolenses, de hace mucho tiempo. Y bueno, realmente yo lo dije cuando se empezaron las obras, que había que hacer Peñaroles una locomotora y había que generar en el club esto porque ya no lo iban a poder parar. Y bueno, vos estás acá y los televidentes lo pueden ver, que es un estadio increíble, no solo para el Uruguay, sino a nivel sudamericano. ¿Peñarol no se endeuda? No, Peñarol no se endeuda. Esto es lo bueno de este proyecto porque ninguna institución de este país puede hacer frente a una inversión de cerca de 40 millones de dólares, en el entorno de los 40 millones de dólares. Y lo bueno de todo este tema es que el club, el estadio fundamentalmente, lo paga solo con 12 años entre venta de butacas, de palcos, del nombre del partido inaugural. Entonces creo que es un punto de inflexión enorme para el club porque demuestra que en 10 cuantos estadios hemos dejado de generar por no haber tenido nuestra casa propia. También es muy importante todo lo que genera el estadio. Este estadio va a ser de última generación, no solo en la iluminación, que para que tengan ideas tiene casi el doble de luz que el de arriba era argentino, sino que uno ha ido aprendiendo, va a tener también el sistema de audio de multísima generación que uno que es vital. Estaba viendo el otro día en el partido del Real Madrid de la Champions cómo se canta el himno antes del partido. Y bueno, esto va a ser una fiesta. La idea es que sea un espectáculo desde que se sale de la casa hasta que se vuelva. ¿Y una inversión tan grande tuvo el apoyo que te imaginabas debía tener desde todos los ámbitos? ¿Te gusta hacer preguntas? No, evidentemente cuando son obras tan grandes y máxime que Peñarol es más de la mitad del país, genera quizás obstáculos que son normales en los hombres. ¿Te imaginaste tantos? No, no. No, porque uno dice bueno, una obra de infraestructura acá trabajan promedialmente casi 500 personas, una obra deportiva. Pensé que iban a valorar o iban a facilitar, pero bueno, estaba Peñarol del otro lado, era creer en el proyecto que es una realidad y bueno, no era fácil creer cuando hubo muchos intentones y bueno, yo no recuerdo que se haya hecho una obra similar a nivel deportivo en el país del año 1930, no sé si vos, pero bueno, cuando estás el convencimiento y había un equipo de gente en la cual todo el mundo hablaba de que era una maqueta y que se vendía humo y bueno, mientras decían eso y decía que salía humo, nosotros seguíamos trabajando, un equipo de mucha gente de muy buen nivel que gracias a Dios no nos dimos por vencidos y pudimos seguir avanzando en esto que hoy es una clara realidad. Es un gran logro de todos los peñarolenses, los que creyeron, los que nos acompañaron, los que compraron butacas, los que compraron palcos, los que compraron, los que lograron el éxito inmobiliario más importante en la historia del país de generar prácticamente más de 10 millones de dólares en un par de horas. Eso solo lo logra Peñarol y sin duda que para uno es una satisfacción enorme. Ahora que estamos viendo que está sembrado, a uno realmente lo deja muy contento como estamos contentos todos los hinchas de Peñarol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!